Carnaval Chapala 2019, como nunca lo has vivido, núcleo de feria, Parque de la Cristianía presenta Viernes 1 de marzo, 4 de la tarde, se presenta Alfredo Ríos el Commander Saludos mi gente, les saludo a su amigo Alfredo Ríos el Commander Y nos vemos este 1 de marzo en el Carnaval de Chapala, Jalisco No se lo pueden perder, por un show totalmente completo Nos estaremos tomando fotos, cantando mis canciones, nos vemos 1 de marzo en Chapala, Jalisco Vámonos al Carnaval, saludos Mi señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo Commander, encendí mi carro y sigues enojada El Commander, y no se me quitan Evento gratis con tu boleto de ingreso al núcleo Color y tradición como nunca lo has vivido Carnaval Chapala 2019 Ven para que lo cuentes